Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os quiero hablar de esos momentos de atascamiento, de frustración, de como que ¡Ay, pero espérate que todavía hay que arreglar cosas! O de ¡Jo, yo estoy bien, pero la persona que tengo a mi lado no lo está! Entonces podemos tener esta sensación como que tengo que trabajarme algo, hay algo que está pendiente, no puedo hasta que no tal Como que algo queda, algo falta por cerrar, algo falta por sanar, algo falta por arreglar, algo falta por terminar, algo falta por... Entonces, quiero que entendáis que ahora mismo lo que es el patriarcado, y por el patriarcado vease en esencia lo que son tus estructuras mentales y emocionales Es decir, lo que piensas y lo que sientas que pertenece al mundo de antes, al patriarcado Eso, imagínate que es como un edificio, como lo de las torres del 11S, ¿vale? Un edificio Y ese edificio se está viniendo abajo, con todo lo que hay Entonces, imagínate que, yo que sé, ahí estaba tu oficina Pero no tiene ningún sentido que tú digas, ¡Ay, es que me he dejado el informe para este final de mes! Dices, no, pero es que te da igual, no vas a tener que acabar ese informe Porque el edificio va a dejar de existir y lo que había adentro también Entonces, en la medida que podáis hacerlo, evidentemente, porque a lo mejor en otras zonas, en otros aspectos de vuestra vida no os cuesta más creerlo Pero yo siempre invito a que hagáis el trabajo en las cosas pequeñitas, del día a día Porque luego desde allí se extiende a lo demás Entonces, si empiezas a ver y sentir en tu cuerpo cómo funciona realmente el universo y la vida Y vas extendiendo eso cada vez más, 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 a lo largo, se lo extiendes en tu vida Pues al final, empiezas a percibir las cosas de una manera diferente Entonces, todo empieza por lo pequeño Así que, si ves que algo te está dando una sensación en el cuerpo de frustración, de contracción De como me empeño en que salgo algo y no sale De que tengo que terminar algo De que hasta que no suceda tal cosa, yo no tal Cualquiera de estas cosas que es una sensación como de no terminar algo Es como que no lo termines O sea, no se trata de cerrar un círculo, no se trata ya de sanar No se trata ya de perdonar, no se trata ya de... O sea, no es nada de eso Es simplemente entender Que lo que se está desmoronando Es la percepción en sí Que te hace creer Que eso es algo que está inacabado Y que hay que terminar O que es un problema que hay que arreglar A ver si lo puedo explicar Imagínate que Sientes que Para que tú puedas Hacer lo que realmente te apetece hacer en la vida Es que tienes un bloqueo emocional A nivel de tu expresión, por ejemplo Por decir algo O puede ser a cualquier nivel, ¿vale? Puede ser un bloqueo emocional a nivel de expresión Puede ser algo más concreto y práctico Como que tienes tu pareja al lado Que tú ya has crecido pero él no Por ejemplo, esto pasa mucho Que tienes algo pendiente de decir con una persona Porque no has cerrado eso O no le has dicho cuál es tu límite O sea, cualquier cosa de estas que sientas ahora Que tengas pendiente No la tienes pendiente O sea, porque toda la forma Que tú tenías de percibir el mundo Que es lo antiguo Que se está desmoronando Incluye esa conciencia De que eso es un problema Que hay que arreglar A lo que vamos Es una conciencia Una perspectiva diferente Desde la cual No existe ese problema O sea, no existe ese edificio Que se está desmoronando No tiene sentido verlo así Es como que Ahora estamos viendo las cosas así Como que Ah, eso está mal Hay que arreglarlo Oh, culpable de Y entonces ahí estoy proyectando Todo lo que yo no termino de ver en mí Entonces lo tengo que arreglar Lo tengo que perdonar Lo tengo que sanar Lo que tengo tal Y es una percepción dualista Lo mires como lo mires Es una percepción dualista Entonces Nunca lo voy a poder arreglar Porque es O sea, el patriarcado se sustenta En este tipo de percepción Se caracteriza por esa forma De ver las cosas En Yin, yang, bueno, malo Tú, lo otro Y desde allí Solo podemos crear realidades Polarizadas Divididas En donde siempre va a haber algo que arreglar Y lo que se está desmoronando Es creer que siempre va a haber algo para arreglar Cuando Ves las cosas desde otra perspectiva Lo estás viendo como desde arriba Entonces tú ves la polaridad desde arriba Y dices Pero si es lo mismo Es lo mismo Pensar que algo está roto Y querer arreglarlo Es lo mismo pensar que hay algo que sanar Y tengo que trabajar para sanarlo Es lo mismo La misma O sea, si yo creo que hay algo que sanar Entonces voy a crear más cosas que sanar Y no tiene fin eso ya Estaría siempre Dándole, dándole, dándole Entonces lo que se está agotando Es esa forma de ver la vida Y lo que toca ahora es ver la vida Desde otro punto de vista Y simplemente Darte cuenta de que Ver El problema en realidad es Ver que existe Un problema Lo que hay que soltar es El hecho de creer Que hay algo que sanar O que hay algo que arreglar ¿Cómo se hace esto? Pues a mí me gusta ser práctica Es tan sencillo Y por eso es tan difícil Porque de sencillo que es Dices No, no puede ser Es tan sencillo Que lo único que hay que hacer Es darte cuenta de ¿Qué estoy alimentando con mi atención? ¿Y cómo eso está repercutiendo sobre mi cuerpo? Entonces si yo visualizo, veo Y presto atención a Hay un problema que hay que arreglar Ahí va a ir mucha de mi atención ¿Vale? Entonces mi atención sale fuera de mí Y de repente mi atención es aquí Pues yo voy a crear ese problema Porque ahí es donde está mi atención Y la respuesta de mi cuerpo a eso Va a ser de cierre y de ansiedad Se va a quedar la energía bloqueada Porque esto ya es un patrón muy antiguo Si yo observo esto Y digo ¿Me quiero sentir bloqueada? No No me apetece sentirme bloqueada Dejo de alimentar con mi atención Aquella percepción De que eso estaba por arreglar O por terminar O por sanar O por lo que sea Digo Vale Esto lo viejo Suelto la atención de allí Y vuelvo a mi cuerpo ¿Cómo me quiero sentir yo? Pues a mí me apetece sentirme bien Más ligera Más tal ¿Vale? Entonces ¿Qué puedo hacer ahora mismo Para sentirme mejor? Pues Moverme un poco Dar un paseo por dentro de la casa Eso lo estaba haciendo yo ayer Y la verdad es que me siento muy bien No sé Hazte un baño Tómate un baño muy a gusto Pon un poco de música relajante Hazte un té que te guste Ponte a pintar Cualquier cosa Que haga que Tu foco Salga de allí Tu cuerpo se abra y se despense Y empieza a fluir la energía en ti Y entonces alimenta Esa alegría en tu corazón Alimenta tu esencia Y Desde allí ¿Qué me apetece hacer? ¿Vale? Y haces Pones el foco de tu energía En algo que te apetece hacer Ahora Pequeñito Un pasito De allí Luego vas a permitir que Te lleve a otras cosas Imagínate que tienes Algo pendiente Estás haciendo teletrabajo Tienes algo pendiente del trabajo Pero Estás enfocado O sea Estás haciendo tu trabajo De Real Entre comillas Y te está creando Una energía tensa O Incluso estás haciendo algo nuevo Pero está creando una energía Como una tensión en tu cuerpo Y Y un atascamiento Y una frustración Levanta La mirada De eso Déjalo Déjalo Aunque sea momentáneamente Luego puedes intentar volver Si crees que necesitas Intentar volver Pero no desde la percepción De que eso es un problema Sino desde la percepción De que eso es algo Que me apetece hacer ¿Vale? Entonces es importante Que aprendamos A soltar Esta percepción De las cosas Como que hay que arreglarlas Como que hay que sanarlas Como que hay que trabajarlas O como que es un problema La única realidad es ¿Quiero dedicar mi energía A esto? ¿Sí o no? Cuando yo me dedico Mi energía A esto ¿Está fluyendo De manera creativa Mi energía? Es decir ¿Me retroalimenta? ¿Me estimula? ¿Me sienta bien? ¿Me divierte? ¿O Percibo que se estanca? ¿Se hace más Apretada? ¿Va más lento? ¿No avanza? Entonces cuando no avanza Suelto el foco De mi energía Lo pongo en otro sitio Avanzo allí Me elevo allí Me siento bien Y luego Puedo volver a intentar A abordar La situación X Pero no Desde el problema Que arreglar Sino desde la experiencia A tener Porque lo que tenemos Que tener claro Es que estamos aquí Eligiendo Tener una experiencia A veces decimos No, es que tengo Que hacer esto Tengo que hacer lo otro No, tú no Tienes que hacer nada Tú eliges hacer No, no, no No lo elijo yo Porque es que Me demandan mis hijos Porque es que me demanda Mi jefe Porque es que me demanda La vida No Tú eliges Responder a esa demanda Y tú puedes elegir Responder a esa demanda Desde O desde Bueno Yo elijo esto Y voy a explorar Esta opción Que he elegido Y voy a experimentar Que me ofrece Esta opción Para mí Pero yo elijo Entonces vamos un poco A esto Vamos de un paradigma De el poder fuera Porque toda mi atención Está sobre esa situación Buscando el problema Y buscando arreglarlo Esto se está desmoronando Y ahora vamos Hacia una visión Es vuelvo a mí Como me quiero sentir Me quiero sentir bien Conecto con bienestar Hago algo pequeño Que me haga sentir Con ese bienestar Porque ese bienestar Soy yo No es algo que me viene de fuera Entonces vuelvo a mí Y cuando estoy en mí Empiezo a hacer Desde la elección Desde mi elección Y desde mi creatividad Y observo que la energía Fluya Y mientras la energía Fluya Sigo por aquí Y cuando ya Se calma un poco Hago otra cosa Y si ya te falta Vuelvo Pero siempre cuidando Que venga Dentro de ti Y de un espacio Desde el cual Tu energía Puede Seguir fluyendo Pues nada Espero que Haya quedado Claro este concepto Y si no Pues ya haré más vídeos Y también quiero hacer La meditación De vuelve a ti Haré un vídeo de eso Bueno un audio Con imagen Y pues nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego